¿Qué tal chicos? Nuevamente nos encontramos para ver un tema más de historia del Perú pero en este caso muchachos vamos a hacer un repaso sobre los temas más importantes y los puntos trascendentales para tu examen de admisión Muy bien, en este caso vamos a empezar con el tema de primeros pobladores del Perú Hay que recordar y cada vez que tocamos estos temas siempre se te viene a la mente los periodos que forman parte de estos primeros pobladores ¿Cuáles son esos periodos? El periodo lítico y el periodo arcaico Pero recuerda una cosa, el periodo arcaico lo podemos dividir en dos periodos el arcaico temprano o arcaico inferior el arcaico tardío o arcaico superior ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es lo que tienes que recordar básicamente sobre los primeros pobladores? ¿Cómo estaban organizados socialmente? ¿Cuál es el tipo de economía? ¿Dónde se asentaban? ¿Y el tipo de gobierno que tenían? Ya de ahí podemos ir viendo y recordando algunos datos o características de cada uno de estos periodos Por ejemplo, ¿cómo era la sociedad en el lítico? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se agrupaban estos pueblos? ¿Cómo se agrupaban socialmente estos pueblos? Recuerda, estos se agrupaban en bandas Estos pueblos eran nómades Y después, ¿van a ir qué cosa? Desarrollándose, sí o no En el arcaico inferior, ya no van a ser bandas Ya no van a ser nómades ¿Qué van a ser? Ahora van a ser semi-nómades O semi-sedentarios ¿Se van a seguir agrupando en bandas? Ya no Ahora, ¿en qué se van a agrupar? En tribus En clanes Y eso va a seguirse desarrollando Y para el arcaico superior Se van a volver, ¿cómo? Sedentarios Ya no serán bandas Ya no serán clanes Pero ahora Se agruparán Y formarán Los llamados Ayus Entonces ¿Qué es lo que quiero O queremos Que recuerdes? ¿Cómo se va dando Este proceso De desarrollo Entre un periodo y otro? Y eso es lo que Pregunta San Marcos Características ¿No? En general Las universidades Preguntan Lo más importante Lo más trascendental A nivel económico Hay que recordar Que estos pobladores del Ítico Van a desarrollar Una economía de subsistencia Economía de subsistencia Le pueden decir Parasitaria Depredadora No productiva Hay distintos términos Pero la economía De subsistencia Se dedica A lo siguiente A la caza A la pesca Y a la recolección Y recuerda Que aquí Estamos hablando De una comunidad Primitiva ¿Sí o no? Donde El trabajo Se divide De acuerdo Al sexo Por eso Por eso También se le puede Llamar A la forma En que ellos Se desarrollan En la economía Como una División Sexual Del trabajo El hombre Se dedica A la caza La mujer Se dedica A la recolección Y Niños Y ancianos Se dedican A lo que vendría A ser La pesca O recolección De mariscos ¿Ya? Ahora Eso también Va a depender De la ubicación Del lugar Donde se van A desarrollar No es lo mismo Vivir en la costa En el litoral Donde tienes Peces y mariscos Para recolectar Y obviamente Va a ser Tu actividad Más importante Claro Ejemplo De Takawai Considerado El primer Poblador De la costa Y pescador También O Vamos a decir Así En el caso De Chivateros Que también Se desarrolla En la costa Pero se dedica Más a la caza O Toquepala Que se ubica En Tangna Pero se dedica A la caza Otro Que a quien Podemos Mencionar Ahí Paiján Que también Se ubica En la Costa Hay puntas De lanza Es cazador Pero Una de sus Principales Actividades Económicas De Paiján Tiene que ver También Con la pesca Entonces La ubicación Geográfica De estos De estas Comunidades Primitivas Va a marcar Obviamente Su actividad Económica Hay que recordar Que en este Periodo Lítico Estos Cazadores Van a ir Desarrollando A partir De Toquepala Donde Encontramos Las pinturas Rupestres Con escenas De caza O de chaco Y observamos Los ritos Propiciatorios Y observamos La cacería De cameleos Andinos Hay que recordar Que Toquepala Paiján Y la uricocha Se caracterizan Por ser Cazadores Especializados ¿Correcto? Es decir Son cazadores Selectivos Que comienzan A digamos Cazar Animales Que ellos Consideren No va a afectar Digamos Al resto De la fauna Es decir Prefieren Cazar A una Paleoyama Digamos Madura Y cuidan A las más jóvenes Y a las hembras Porque obviamente Las hembras Le van a permitir ¿Qué cosa? Mayor reproducción Y las jóvenes O las crías Todavía tienen Que desarrollarse Entonces Ese pensamiento De ir cuidando Digamos Su alimento Y de ir Seleccionando Lo que van a comer Va a permitir Un desarrollo Y eso ha sido Pregunta De examen De admisión El desarrollo De la selección De alimentos Va a permitir En el arcaico Inferior Que ya la economía No sea de subsistencia Que aquí la economía Sea una economía Semi Productiva Y esa economía Semi productiva Está en base Al desarrollo De La horticultura Y lo que va a ser También El Pastoreo En este caso Hablamos del pastoreo De Camélidos Andinos Entonces Como puedes observar De la casa selectiva Se pasa a un pastoreo De la recolección selectiva Se pasa a una horticultura Y cuando hablamos Por ejemplo De horticultura Hablamos de nanchoc Primer horticultor Se encontraron restos de calabaza Hablamos de guitarrero En Ancash Ají Frijol Payar Cuando hablamos Del primer pastor Creador de América Y obviamente Del Perú Telarmachay Creador de llamas Jaihuamachay Primer cunicultor O criador De cuyes Piquimachay Del arcaico Entonces Son Jóvenes Datos Fundamentales Para tu examen Y así como De la casa Se desarrolló Se desarrolló A la horticultura De la horticultura Se va a desarrollar También En el arcaico Superior Hacia La economía Productiva Ya no va a ser Horticultura Y pastoreo Ahora vamos a hablar De una revolución Agropecuaria Es decir Agricultura Y ganadería Entonces Ya es una economía Más desarrollada A diferencia De los periodos Anteriores Y si ya tienes Una economía Productiva Tu sociedad Va a comenzar A cambiar Te vas a comenzar A sentar De una manera Más estable Y obviamente Por más tiempo Las organizaciones Complejas Se van a comenzar A desarrollar En el arcaico Superior Pero eso lo vamos a ver Dentro De un momento ¿Sí? Muy bien Vamos a las viviendas Las bandas Estos pobladores Nómades ¿Dónde se asentaron? ¿Dónde vivieron? En cuevas En cuevas ¿Cierto? Para protegerse Obviamente De Las fieras O para protegerse De El clima Etcétera 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 Y justamente Los hallazgos O muchos de los hallazgos Que se han encontrado Evidencias Se han encontrado Dentro de De cuevas Recordemos Jóvenes Que Las primeras Evidencias De la presencia De un humano Se da en el periodo Lítico Lo primero Que se halló En este periodo Fueron las llamadas Puntas de lanza O herramientas Líticas ¿Y quiénes son las primeras Evidencias De puntas de lanza O de herramientas Líticas? Tenemos a Piqui Machayuno En Ayacucho Guitarrero Uno En Ancash ¿No? Como las primeras Evidencias De las cuevas De las cuevas Pasan A lo que vienen a ser Las Aldeas Recuerda que en el arcaico inferior Ya tienen una economía Semi productiva Ya se establecen en tiempos Más largos Entonces ya tienen que tener Un lugar fijo Estable Y esas van a ser Las aldeas De las De las primeras Aldeas Que podemos mencionar Tenemos a Santo Domingo En Ica Considerado el primer Pescador con red El primer músico Con flauta de hueso De pelícano Tenemos por ejemplo Al hombre de Chilca Con sus chozas Cónicas Criador del perro Sin pelo Peruano O Característico también Por sus entierros Dentro de las chozas Y por último Nos vamos al arcaico Superior Y ya no viven en aldeas Acá Ya estamos hablando De qué? De casas Estamos hablando de Una ciudad Entonces miren Cómo va Desarrollándose Aquí vamos a encontrar Qué cosa? Construcciones Construcciones monumentales Acá no solamente Vamos a encontrar Casas Vamos a encontrar También Templos Centros de adoración Y eso Va a tener que ver Con el siguiente punto Que es El gobierno Te dije hace un momento Que en el arcaico superior La sociedad Se vuelve Más Compleja En las bandas No había Un gobierno Estructurado El que dirigía Las bandas ¿Quién era? El más fuerte El cazador Más importante En el arcaico inferior Tampoco había Un gobierno Estructurado Por ahí Gobernaba El más sabio El más anciano Donde ya Encontramos Un gobierno Complejo Que se está Comenzando A estructurar Es en el arcaico Superior Aquí podemos Encontrar La formación De los Primeros Estados O como también Se le va a llamar Estados Pristinos O Estados En Formación Donde Aparece Se inicia Recién Los Sacerdotes Pero vuelvo A repetir Están todavía En un proceso De Formación Y es por eso Que se considera Acaral Vamos a colocar Por acá Acaral Vamos a considerar Acaral Como la Civilización Más antigua De América Y obviamente Del Perú ¿Por qué? Como una civilización Porque jóvenes Tiene Todas las estructuras De una Sociedad Compleja Centros Monumentales Una forma De gobierno Comienza a darse Una División Social Del trabajo Campesinos Pescadores Constructores Etcétera 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 Entonces Caral Reúne Todas esas Características Para ser considerada La civilización Más antigua Del Perú Y América ¿Hay otros Hallazgos Durante el Arcaico Superior? Sí Cerro Paloma Como primer Recinto Público Sechimbajo Como el Santuario Más Antiguo De la Sierra Guacaprieta Uno de los Primeros Tejidos De algodón Hechos a Mano Cotoshmito Templo De las Manos Cruzadas Primeras Esculturas De barro Tenemos También A la Galgada Donde También Se han Encontrado Los Tejidos Más Antiguos De la Sierra El propio Bandurria Que le Proveía A Caral De Peces Y Mariscos Entonces Vamos a Ver Que Hay Otros Pueblos Otras Civilizaciones Pero Definitivamente La Más Representativa Por Su Gobierno Por Su Estructura Social Va A Ser Caral Muy Bien Chicos Con Esto Hemos Terminado El Primer Tema De Repaso Que Tiene Que Ver Con Los Primeros Pobladores Del Perú Muy Bien Chicos Continuando Con Nuestros Temas De Repaso Hablaremos También Sobre El Período De Las Altas Culturas O Como Tú Normalmente Lo Conoces El Período De Los Preincas Cierto Recordemos Que El Período De Las Altas Culturas Se Inicia En El Período Llamado Formativo A Diferencia Del Arcaico Y Del Ítico El Período Formativo Representa El Desarrollo De Las Altas Culturas Debido A Que Se Desarrollan Digamos Manifestaciones Culturales Que No Vamos A En Un Período Anterior Por Ejemplo La Cerámica La Orfebrería El Uso Del Telar En La Textilería La Construcción De Canales De Regadío El Cultivo Del Maíz Van A Ser Elementos Que Van A Ir Marcando La Diferencia Entre Los Pueblos Del Formativo Y Los Pueblos De Los Llamados Arcaicos ¿Correcto? Entonces El Elemento Más Importante Vuelvo A Repetir Está Relacionado Con La Cerámica Y Desde Ese Punto De Vista El Antropólogo Norteamericano John Rowe Divide A Estas Altas Culturas Peruanas En Dos Grupos Las Que Tienen Un Desarrollo Cultural Extenso Basto Y Donde Su Influencia Cultural Llega A Distintas Partes Del Perú No Solamente Ideológicamente Sino También Territorialmente Las Va a Llamar Horizontes Mientras Que Las Culturas Que Tienen Una Influencia Cultural Un Desarrollo Cultural Y Un Desarrollo Territorial Local O Regional Las Va a Llamar Intermedios Entonces En esta Primera Etapa Vamos a Hablar Sobre El Primer Horizonte O Formativo Medio Y Sobre El Primer Desarrollo Regional Y Obviamente Vamos a Encontrar Por ahí Algunas Similitudes Pero Obviamente También Algunas Diferencias Ya Vamos a Hablar Sobre Las Características En El Caso Del Formativo Medio O Primer Horizonte Recuerda Que Este Periodo Se Caracteriza Por El Desarrollo De La Cultura Chavín Chavín Es La Banderada De Este Periodo Y Que Tienes Que Recordar Chavín Considerada La Primera Síntesis Del Perú Considerada También Una Cultura Pan Perual ¿Por ¿Por qué? Porque Su Desarrollo Su Influencia Ideológica Cultural La Vamos a Encontrar En Pueblos De Lugares Distintos A Donde Se Ubicó Chavín De Guantar Que Es En El Departamento De Ancash Vamos A Encontrar Influencia De Chavín En Cajamarca En Ica En Puno O En El Altiplano Vamos a Encontrar Evidencias De Rasgos Característicos De Chavín Y Eso Tiene Que Ver Con Su Desarrollo Ideológico Chavín O Con Chavín Se Consolida El Gobierno Con Chavín Se Consolida La Teocracia Y A Partir Del Gobierno Teocrático De Chavín Jóvenes Comienza A Dominar A Otros Pueblos Esta Teocracia Que Se Había Ido Formando En El Arcaico Se Va A Consolidar Y Vamos A Tener Una Casa Sacerdotal Una Casta Sacerdotal Entonces Estos Sacerdotes Que Es Lo Que Van A Ofrecerle A Los Pueblos Les Ofrecen Conocimientos Conocimientos En Astronomía Conocimientos En Riego Conocimientos En Cultivo Etc 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 Entonces Todos Los Pueblos Quieren Esos Conocimientos Todos Esos Pueblos Van A Ir A Chavín Van A Ofrendarle A Los Sacerdotes De Chavín Y De Esa Manera Chavín Al Darle Sus Conocimientos Estos Pueblos Los Van A Comenzar A Plasmar En Sus Lugares De Residencia Por Eso Chavín Va Llegar Hasta Otros Lugares Porque Ellos Vienen En Búsqueda De Los Conocimientos De Chavín Entonces Ya sabes Por qué Le podemos Decir a Chavín Que es Una Cultura Pan Peruana ¿Por qué Se Porque se Le dice Que es Una Síntesis Porque Chavín Mejora Perfecciona Todo Lo Hecho Por Otras Culturas Y Obviamente Las Mejora Por eso Es Una Síntesis Por eso Julio César Tello Le da La Categoría De Cultura Matriz Y En Base Justamente A La Religión Y Al Gobierno De Chavín Esta Su Importancia Pregunta En Algún Momento De Examen De Admisión ¿Cuál Es El Arte Más Desarrollado Por Chavín Su Arte Está Relacionado Con Sus Dioses Si Bien Es Cierto La Teocracia Es Digamos El Gobierno De Los Sacerdotes Los Conocimientos De Los Sacerdotes Venían De Sus Dioses Y Sus Dioses Eran Una Trilogía De Dioses Donde 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 Principal Era el Dios Jaguar Donde Era Estaba También La Serpiente Y Donde Estaba También El Condor Y Todos Esos Dioses Fueron Plasmados Por Chavín En Su Arte Y ¿Cuál Es Ese Arte Donde Van A Estar Sus Dioses La Llamada Lito Es Cultura Ese Es El Arte Más Importante De Chavín Porque Están Representados Sus Dioses El Anzón Monolítico El Dios Jaguar La Estela De Raimondi El Dios De Los Báculos El Dios De Las Varas Con Rasgos Felínicos Con Cabeza De Serpiente El Obelisco Tello Serpientes Caimán Hermafrodita La Estela De El Cóndor O La Estela De Yauja Con La Figura De Un Pez Las Cabezas Clavas Sacerdotes Con Rasgos Felínicos Entonces Por Eso La Lito Escultura Es Vamos a Decir Así Su Arte Más Importante Y Para Terminar Con Chavín Muchos Se Preguntan Profe ¿Cómo Cae Chavín? ¿Cuál Es El Ocaso De Chavín? Podríamos Podríamos Decir Que la Población Deja Vamos a Corregir Acá La Población Deja De Creer En Los Sacerdotes Profe ¿Y por qué? Algunos Explican Que debido A cambios Climáticos En Estas En Este Período Los Sacerdotes Que basaban Su Poder En Los Conocimientos De Los Cambios Climáticos En Los Conocimientos De Los Astros No Van A Poder Controlar Un Mega Fenómeno Del Niño Al No Poder Controlar Los Cambios Climatológicos Definitivamente La Población Va A Dejar De Creer En Ellos Y La Población Va A Comenzar A Buscar A Nuevas Personas Que Les Den Una Solución Van A Tener Que Buscar Nuevos Lugares Donde Asentarse Para Poder Seguir Este Sobreviviendo De Esa Manera La Población Deja Chavín De Guantar Se Va En Búsqueda De Nuevos Lugares Y Eso Va A Provocar La Decadencia De La Primera Síntesis Del Pero Cuando Chavín Se Comienza A Fragmentar Se Termina El Formativo Medio Y Se Inicia El Llamado Formativo Final Este Formativo Final Vamos a Considerarlo Como un Periodo De Transición Y en Este Periodo De Transición Vamos a Encontrar A Culturas Que Se Están Desprendiendo De La Influencia De Chavín Como Paracas Y Si Algo Te Preguntaran Sobre Paracas Tú Tendrías Que Recordar Cuáles Son Las Manifestaciones Más Importantes De Los Paracas Su Aporte En La Medicina Con Las Llamadas Trepanaciones Cranianas Su Aporte En La Textilería Con Sus Mantos Con Las Figuras Geométricas Llamadas Tocapus Cierto La Deformación De Cráneos Que Evidencia Una Distinción De Clase Social Esos Serían Los Puntos Más Importantes Que Tendríamos Que Recordar De Paracas Otro Por Ejemplo Tendríamos Que Colocar Acá Abicus O Vicus ¿Por qué Recordar Abicus En El Norte Del País Por Sorfebrería La Venus De Frías Una Escultura De Oro Y Plata Que Representa Una Figura Femenina Relacionada A La Fertilidad Otro Que Podríamos Mencionar También Aquí Esa Pucará Pucará En El Altiplano Que También Desarrolló Por Ahí Camellones Que Desarrolló Por Ahí Andenes Pucará Otro Salinar Salinar O Gallinazo Que Tienen Una Cerámica Que Más Adelante Va a Ser Desarrollada Por Los Moche Entonces Por eso Se le Dice Un Periodo De Transición Porque Termina Con El Primer Horizonte Y Va a Dar Paso Al Primer Desarrollo Regional O El Primer Intermedio Y Cuando Hablamos De Este Periodo Del Intermedio Tenemos Que Mencionar A Moche O Mochica Y Tenemos Que Mencionar A Nazca Y Hay Que Recordar Cuáles Son Las Diferencias Y Características Entre El Periodo Anterior Y Este Primer Intermedio Por Ejemplo Estos No Son Culturas Pan Peruanas Al Ser Intermedio Son Culturas Regionales Aquí El Gobierno Ya No Va a Ser Una Teocracia El Gobierno Su Gobierno Es Una Teocracia Militar Teocracia Militar Se Se Ha Agregado Un Elemento Importante El Ejército Como Parte Del Gobierno No Solamente Para Defender Sus Territorios Sino También Para Someter A La Población Entonces Ya No Vamos A Encontrar Solo Sacerdotes Si No Vamos A Encontrar Sacerdotes Guerreros Sacerdotes Guerreros Y Obviamente Uno De Estos Sacerdotes Guerreros O El Máximo Gobernante Va a Ser El Llamado Sie Quich Dentro De Los Gobernantes Más Importantes Y Uno De Esos Famosos Sie Quich Es El Llamado También Señor De Sipa Muy Bien Ahora ¿Qué Características Tienes Que Recordar De Moche Y De Nazca Primero Los Dos Se Caracterizan Por Ser Maestros Artesanos Los Dos Van A Sobresalir En Cerámica En El Caso De Mochica ¿Qué Podríamos Decir? Una Cerámica Escultórica Una Cerámica Realista Una Cerámica Bícroma Mientras Que En El Caso De Nazca ¿Qué Podríamos Decir? Una Cerámica Pictórica Una Cerámica Polícroma Son Características Fundamentales De Moche Y De Nazca ¿En qué Más Sobresalen? Los Dos Tienen Que Estar Relacionados Con Su Actividad Económica Con Con Llamada Agricultura Con la Agricultura Mientras Que Moche Se Desarrolla En Un Valle O En Valles Nazca Se Desarrolla En Pampas Así Que Moche Y Nazca Para Poder Desarrollar Su Agricultura Tienen Que Desarrollar Técnicas Hidráulicas Moche Por Ejemplo Que Tiene Que Desarrollar Canales Represas Cierto Reservorios En Cambio Nazca Como Hay Poca Agua En Su Territorio Tiene Que Sacar El Agua Del Subsuelo Tiene Que Crear O Construir Los Famosos Puquios O Acueductos Subterráneos O Galerías Filtrantes Como También Se Les Va A Llamar Característico En Examen De San Marcos También Chicos Pregunta De Admisión Para Poder Desarrollar Su Agricultura De Donde Obtenían Agua Los Nazca De Los Llamados Puquios O Acueductos O También De El Agua Del Subsuelo O De La Napa Freática Característico De Este Periodo Que Más Podríamos Hablar Ya Tenemos Gobierno Cerámica Agricultura Sus Aportes Cierto Aportes De Estos Dos Sus Hallazgos Más Importantes En El Caso De Moche Relacionado Por Ejemplo Al Señor De Sipan Cuando te Hablan Del Señor De Sipan Te Hablan De La Primera Tumba Intacta Te Hablan De Todo El Acuar Funerario Que Tenía El Señor De Sipan Te Hablan De La Orfebrería Que Se Encontró En La Tumba Del Señor De Sipan Otro Aporte La Señora O Dama De Cao Dama De Cao De Cao Viejo Y Que Te Indica Eso Que No A Toda La Población La Enterraba Igual La Clase Alta Los Mandatarios Tenían Obviamente Un Entierro Mucho Más Sostentoso Mucho Más Lujoso Que El Resto De La Población ¿Cuál Sería El Aporte De Nazca Aparte De Sus Famosos Canales Subterráneos O Acueductos Subterráneos Los Llamados Geoglifos Y Si No Lo Conoces Como Geoglifos Simple Y Llanamente Líneas De Nazca El Aporte De El Descubrimiento Por ejemplo De la Línea De Nazca A cargo De Toribio Mejía Césped El Estudio De María Reis Explicando Que Las Líneas De Nazca Son Un Calendario Astronómico Agrícola Y Que Es La Teoría Más Aceptada Hasta El Momento Ese Sería Uno De Los Aportes Más Importantes De Estos Dos Pueblos Muy Aparte También De Su Arquitectura Cierto En El Caso Por Ejemplo De Moche Hablamos De La Huaca Del Sol Hablamos De La Huaca De La Luna Hablamos De Huaca Rajada Donde Fue Encontrado El Señor De Zipan Y En El Caso De Nazca Hablamos Por Ejemplo De Su Capital Que Fue Cahuache Esos Serían Jóvenes Las Características Más Importantes Del Primer Horizonte Y Del Primer Intermedio Muy Bien Chicos Continuando Con Nuestro Repaso Pasaremos Al Siguiente O A Los Siguientes Periodos Que Son El Segundo Horizonte O Periodo De La Fusión Y Al Segundo Intermedio O El Periodo De Los Estados Regionales O Reinos Y Señoríos Este Periodo Se le Da El Término De La Gran Fusión Por El Hecho De La Aparición De Guari Ya Que Guari Va A Surgir De La Fusión De Tres Culturas Bueno De La Fusión En Realidad De Los Aportes Culturales De Cada Una De Estas Culturas Nos Referimos A Nazca Aguarpa Y A Tiahuanaco Entonces En Este Segundo Horizonte Vamos A Hablar De Tiahuanaco Y Vamos Hablar De Guari Primero Tiahuanaco Hay que Recordarlo Como Un Estado 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 Colonizador Mientras Que Aguari Lo Vamos A Recordar Como Un Estado Imperial Hay Hay que Recordar Que Guari Según Luis Guillermo Lumbreras Es Considerado El Primer Imperio Pan Peruano Del Perú Vuelvo A Repetir Según Lumbreras Y ¿Por qué Remarco Esto Chicos? Porque Hay que Recordar Que El Arqueóloga Ruxady Considera Que Guari No Es Un Imperio Para Ruxady Guari Es Un Conjunto De Estados Confederados Que Tienen Relaciones De Índole Comercial Entonces Desde Ese Punto De Vista Hay que Tener Muy En Cuenta Las Posturas De Estos Dos Personajes Pero Como El Más Aceptado Es Lumbreras Lo Considerado Lo Consideramos Como Un Estado Imperial ¿Cuál Por qué Tiahuanaco Es Solo Un Estado Colonizador Porque Tiahuanaco Si bien Es Cierto Se Expande Y Domina A Otros Territorios No Lo Hace Con Un Fin Político Si No Lo Hace Con Un Fin Económico Tiahuanaco Se Convierte En Un Estado Colonizador Porque Busca Busca Tierras Agrícolas Y Es Por eso Que Su Mayor Desarrollo Relacionado A La Actividad Agrícola Es La Técnica Del Control De Pisos Ecológicos O Como Otro Lo Pueden Llamar Pisos Altitudinales Archipiélagos Agrícolas Colonias Agrícolas Enclaves Agrícolas Hay Muchas Formas Pero Tú Tienes Que Recordar Que Tiahuanaco Comienza A Tener Chacras En Distintas Regiones Del Perú En Distintas Altitudes Con Un Solo Objetivo Poder Tener Una Variedad De Alimentos ¿Correcto? Ese es lo más Significativo En el caso De Tiahuanaco Respecto A esta Técnica Tener Una Variedad De Alimentos O Diversidad De Alimentos Hay Que Recordar Que La Ubicación De Tiahuanaco Es A 3800 Metros Sobre El Nivel Del Mar Entonces En El Altiplano Desarrollar Una Agricultura Es Complicado Entonces Por eso Tuvo Que Buscar Otros Lugares Si Bien Es Cierto También Cosechó También Sembró En El Altiplano Eso Lo Hizo A Través De Otras Técnicas Como En El Caso De Los Camellones Que Le Permitieron Crear Un Micro Un Micro Clima La Deshidratación De Alimentos Para Poder Conservar Sus Alimentos Char Y El Chuño O La Construcción De Cochas O Lagunas Artificiales Como Reservorios De Agua Ante Cualquier Sequía Pero Vuelvo A repetir Su Aporte Más Importante El Control De Pisos Ecológicos A Nivel De Arte Si Tuviéramos Que Colocar Uno De Los Aportes Fundamentales Fundamentales De Tiaguanaco Estaría Relacionado A Su Arquitectura Arquitectura Jóvenes Que va a ser Muy parecida A la arquitectura De los Incas Más Adelante En su Arquitectura Tienes que Recordar Las Tres S Así Profe ¿Cómo Las Tres S Sencilla Simétrica Y Sólida Y De Podríamos Agregarle Una Arquitectura Monumental Cierto Y Estas Tres Características Lo Vamos a Encontrar En El Complejo De Calasasaya Esas Características Ahora Otra Cosa Que Podríamos Incluir Dentro De La Arquitectura Es El Uso Uso Del Bronce Las Grapas De Bronce Que Unían Una Piedra Con Otra Y Eso Es Importante Porque El Bronce Es Una Aleación Mucho Más Dura Que El Cobre Mucho Más Dura Que La Tumbaga Bueno El Bronce Es Producto Del Cobre Más Estaño Pero No Ha Habido En Otros Pueblos Anteriores A Tiahuanaco Que Hayan Desarrollado El Bronce Otro Aporte Más De Los Tiahuanaco Está Relacionado A Su Arquitectura Bueno A Su Escultura Relacionado A La Escultura Podríamos Mencionar Sus Famosos Monolitos El Monolito De Ponce El Monolito De BN Que Es El Más Grande Y Dentro De La Escultura También Podríamos Mencionar El La Portada Del Sol Donde Se Encuentra El Dios Huidacocha ¿No? Dentro De Lo Que Viene A Ser La Escultura En la Portada Del Sol Tenemos Al Dios Huidacocha ¿Y por qué Es Importante Los Monolitos Y El Dios Huidacocha Porque Representan Figuras O Seres Antropomorfos Vamos a Colocarlo Por Acá Seres Antropomorfos ¿Y por qué Aclaro Eso? Porque En algún Momento Se Preguntó ¿Cuál Es La Diferencia Entre La Estela De Raimondi De Chavín Y La Portada Del Sol O El Dios Huidacocha Del Hostia Guanaco La Estela De Raimondi De Chavín Es Somorfa Mientras Que El Dios Huidacocha Como Te Acabo De Decir Es Antropomorfa Muy Bien Y ¿Cuál Es El Aporte De Huari Como Imperio Que Es Lo Que Más Han Preguntado En Exámenes De Admisión Sobre Huari Su Aporte Lo Más Trascendental El Llamado Urbanismo Y Que Es El Urbanismo Construcción De Ciudades O Como También Podemos Llamar El Establecimiento De Ciudades Administrativas Ciudades Administrativas O Como En Algún Momento Se Le Va A Llamar Llamas O Cabeceras De Región Eso Es Lo Que Más Han Preguntado ¿Cuál Es El Aporte De Huari El Urbanismo Las Llamas Como Centros Administrativos Ante La Decadencia De Huari Surge Un Intermedio Y Hay Una Característica General Para Los Pueblos De Este Segundo Intermedio Se Les Considera Estados Regionales Reinos Y Señoríos O Constructores De Ciudades Se Le Da El Término De Constructores De Ciudades Porque Son Heredero De Quién De Huari Pero ¿Cuál Es La Característica General De Todos Estos Pueblos Que Son Sociedades En Proceso De Expansión La Pregunta Es ¿Por qué Las sociedades Del Segundo Intermedio Están En Un Proceso De Expansión Porque Están En Una Lucha Constante Por Recursos Esa es una Característica General De Todos Estos Pueblos ¿Y ¿Cuáles Son Esos Pueblos? Tenemos A Sican O Lambayeque Tenemos A Chimú Tenemos A Los Chancas Tenemos A Los Huancas Chachapoyas Ishma Cuizmanco Reinos Aymaras Etc 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 Pero ¿Cuáles Son Los Pueblos Que Están En Constante Proceso De Expansión Tenemos A Chimú Que Llegó Hasta El Norte De Lima Hasta Lo Que Viene A Ser La Zona De Carabayllo Tenemos A Los Chancas Que Se Desarrollaron En La Zona De Apurímac Huancabelica Y Ayacucho Pero Que Fueron En Búsqueda De Los Cusqueños De Los Quechuas De Los Incas Y Se Enfrentaron En La Famosa Batalla De Yaguar Pampa Donde Al Final Los Incas Terminan Derrotando A Los Chancas Pero Se Dan Cuenta Miren Los Chimú Que Se Desarrollaron En La Costa Norte En Lo Que Viene A Ser La Libertad Llegaron Hasta Lima Los Chancas Que Se Ubicaron En Apurímac En Ayacucho En Huancabelica Llegaron Hasta El Cusco Los Reinos Aymara Que Se Desarrollaron En El Altiplano Bueno En La Parte Sur Del Altiplano Invadieron La Parte Norte A Los Taipicala Entonces Estamos Viendo Que Son Digamos Culturas En Proceso De Expansión Hubo Una Que Llegó Hasta El Ecuador Que Llegó Hasta El Altiplano Pero No A Través De La Guerra Sino A Través Del Comercio A Través De Un Intercambio Comercial Obviamente Nos Referimos A Los Chincha Y Por Eso A Los Chincha Los Denominaron Los Fenicios Del Nuevo Mundo Debido A Su Gran Actividad Comercial Pero Vamos a Ver Cuáles Son Los Aportes Que Podemos Encontrar En Este Periodo Si Por Ejemplo Te Te Menciono Orfebrería Orfebrería Tú Tienes Que Recordar A Dos Culturas Sikam O Lambayeque Y Chimun Son Las Dos Culturas Con Mayor Desarrollo Orfebre Si Te Digo Por Ejemplo Urbanismo Ciudades Importantes También Tendríamos Que Recordar A Chimú ¿Y por qué? Por Chanchan Por Chanchan Si Por Ejemplo Te Digo Silografía Silografía ¿A Quién Tendríamos Que Recordar Acá? Por Ejemplo Tenemos A Los Chincha Como Los Más Grandes Talladores De Madera Silografía Tallado En Madera Podríamos Mencionar También A Los Chachapoyas Con Sus Famosos Pinchudos Que Se Han Encontrado En El Gran Pajatén Si Te Menciono Por Ejemplo Tumbas En Este Período ¿A Quién Tendrías Que Recordar A Los Chachapoyas Con Sus Famosos Mausoleos O Los Sarcófagos De Carajías Si Si Te Digo Por Ejemplo Cuchimilcos Famosos Los Cuchimilcos Porque Están Relacionados Con La Mascota De Los Juegos Panamericanos Milco Que Pertenecen A La Cultura Chancay Cerámica Juguetes ¿No? La Cultura Chancay Los Cuchimilcos ¿Qué más Podríamos Hablar Acá En Este Período Comercio Comercio ¿A Quién Tenemos Como El Más Grande Comerciante Los Chinch Definitivamente Los Chinch Los Chimú También Los Chimú Y Los Tallanes Sociedades Que Realizan Un Comercio Pero Definitivamente Los Chinch Son Los Más Importantes Y Los Chinch Así Como Los Chimú Comercializaron El Llamado Muyu O Espondilus Que Traían Desde El Ecuador Llamado El Manjar De Los Dioses Se Utilizaron También Achitas De Cobre Como Un Medio De Intercambio O Trueque Esto Podríamos Decir Jóvenes Que Son Los Aportes Más Significativos De Este Segundo Intermedio Otra Cosa Que Tienen En Común Todos Estos Pueblos Es Que Todos Fueron Absorbidos Por Los Incas Muy Bien Chicos Con Eso Hemos Terminado Este Periodo Llamado De Los Pre Incas Y Continuaremos Con Otros Temas Muy Bien Chicos Otro Tema Importante Dentro Del Examen De Admisión Y Que Ha Venido Regularmente Son Los Incas Tanto En Su Aspecto Político Como Su Sociedad Y Obviamente La Economía El Trabajo Entonces Cuando Hablamos De La Política De Los Incas Tú Tienes Que Recordar Que Los Incas Son Una Monarquía Cierto Esto Desde El Punto De Vista Español Cierto Porque Todo Lo Que Sabemos Sobre Los Incas Es Debido A Las Crónicas De Los Españoles Por Eso Se Habla De Una Monarquía Pero Esta Monarquía No Es Igual A La Monarquía Europea En Esta Monarquía Se Habla De Un Correinado O Cogobierno Y Quienes Realizan Este Correinado O Cogobierno El Inca Obviamente Pero También El Sucesor Del Inca Y Quien Va a Ser El Sucesor Del Inca El Llamado Jatun Auque Jatun Auque Y Quien Quien Era El Jatun Auque El Príncipe Heredero Y En que Se Diferencia Con La Monarquía Europea Que En Europa El Sucesor Era El Primogénito En Este Caso No Necesariamente Era El Primogénito Normalmente Era Elegido El Más Capaz Definitivamente Dentro De Todos Los Hijos De La Coya O De La Concubina Real Había Una Ceremonia Llamada El Guarachicuy Donde Todos Estos Hijos Varones Se Disputaban El Ser Elegidos Como Sucesor Definitivamente También Ahí Entra Tallar Una Parte De Muy Bien Pero Así Como Había Una Monarquía También Va Haber Una Diarquía Pero Esta Diarquía Tiene Que Ver Más Con Una División Del Poder Debido A Los Enfrentamientos Que Existían Entre Las Dos Dinastías Que Formaban Parte Del Tahuantinsuyo Entre Que Dinastías Entre La Dinastía Hanan Cusco Y La Dinastía Del Urin Cusco Recordemos Que Los Problemas Entre Estas Dos Dinastías Se Agudizó Cuando Inca Roca Depone A Capac Yupanqui Capac Yupanqui Muere Envenenado Con Ayuda Obviamente Debido A Una Pócima Que Le Da Su Esposa Una Bebida Inca Roca Asume El Trono De Capac Yupanqui Inca Roca Para Evitar Una Guerra Civil De Mayor Magnitud Decide Darle A Los Urin Cusco Un Poder No El Político Pero Si Les Da Un Poder Religioso Que Va a Ser Uno De Los Poderes Más Importantes De Este Periodo Quien Va a Ser El Sumo Sacerdote El Llamado Huila Un Mientras Que La Dinastía De Inca Roca El Hanan Cusco Se Queda Con El Poder Político Y Se Convierte Obviamente En El Zapa Inca A Eso Se Le Llama Di Arquía Quienes Forman Parte De Esta Estructura Política El Aposuyo O Apocuna O Suyu Apu Que Es El Jefe De Una Región O Suyo Tenemos Al Apunchi O Tócricoc Que Es El Jefe De Una Provincia O Guamaní Tenemos Al Curaca O También Llamado Ayuca Que Es El Jefe Local Que Es El Jefe Local Pero De Todos Estos Funcionarios Hay Uno Que Pasa A Ser El Más Importante Debido A Que Le Informa Todo Lo Que Sucede Al Zapa Inca A Quien Tenemos Acá Al Llamado Tukuy Ricuy Y A Este Tukuy Ricuy Lo Nombraron Como Supervisor Imperial Los Ojos Y Oídos Del Inca Muchachos A Nivel Social A Nivel Social Tienes Que Recordar Cuáles Son Las Características De La Sociedad En El Tahuantinsuyo Una Sociedad Clasista Una Sociedad Estamentaria Esas Son Las Características Fundamentales De La Sociedad En El Tahuantinsuyo ¿Por qué Clasista? Porque Tienes Ahí Realeza Porque Tienes Nobleza Y Porque Existe Un Pueblo Y ¿Por qué Estamentaria? Porque Entre Estos Grupos No Se Pueden Mezclar O sea Alguien Del Pueblo No Puede Soñar Con Casarse Con La Ñusta Con La Princesa Cada Uno Tiene Su Propio Lugar No Se Pueden Mezclar Por Eso Es Estamentaria Y El Trabajo Jóvenes El Trabajo El Trabajo Está Organizado Por Las Autoridades Organizado Por El Estado Por Las Autoridades Y Cuando Hablo Por El Estado Me Refiero También Por El Apunchik Por El Curac Etcétera 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 ¿Ya? Otra Característica El Trabajo En el Tahuantinsuyo Si O Si Es Obligatorio Esa es una Característica Fundamental Todos Trabajan Si O Si Profe Y si Por ahí Tenían Alguna Deficiencia Bueno Para eso En su Momento Habían Trabajado Y si No Lo Pueden Hacer La Comunidad Los Ayuda Para Entender Las Formas De Trabajo O Cómo Se Organiza El Trabajo Tahuantinsuyo Recuerda Que Hay Dos Principios La Llamada Reciprocidad Que Es La Ayuda Mutua Y La Redistribución Donde El Estado Interviene Y Distribuye Los Productos De Acuerdo A Los Aportes Que Ha Dado Cada Pueblo En Uno Encontramos Que Es Simétrico Y En El Otro Que Es Asimétrico ¿Ya? ¿Cuáles Son Las Formas De Trabajo Más Importantes? Tenemos El Aini La Minca La Mita Y La Chunca Recordar Lo Más Importante De Cada Uno De Ellos Por Ejemplo En El Caso Del Aini Es La Ayuda Mutua Ayuda Mutua Podríamos Decir Que El Aini Con Con El Principio De Reciprocidad Tienen Relación Pero Ahí Ten Mucho Cuidado En El Examen Te Podrían Preguntar ¿Cuál Es El Principio Donde Se Expresa La Ayuda Mutua Principio Reciprocidad Pero Si Te Preguntan ¿Cuál Es El Trabajo Donde Se Expresa La Ayuda Mutua Ahí Sería Aini Esta Ayuda Mutua Se Da Entre Dos Runas Entre Dos Vamos a Poner Acá Entre Dos Runas Entre Dos Familias Entre Dos Ayos La Minca La Minca Es Convocada Por El Curaca La Minca Es Un Trabajo Comunal En Favor De La Comunidad En Favor Del Ayu Todos Se Benefician Ahí Todos Trabajan Y Los Que No Pueden Como te Dije Hace un Momento Toda La Comunidad Los Ayuda Ancianos Discapacitados Huérfanos Etcé Etcé La Mita Trabajo Obligatorio Trabajo Por Turnos En Favor Del Estado En El Imperio Se Tributaba También Habían Dos Formas De Tributación O Tributabas Con Productos O Tributabas Como Acá En Trabajo Esa Era La Principal Forma De Tributarle Al Estado Con Trabajo Y Por Último La Chunca Que Se La Ayuda En Casos De Emergencia En Casos De Emergencia Muy Bien En Casos De Emergencia Ante Cualquier Desastre Natural Recordemos Una Última Cosa Dijimos Que La Forma De Tributación Son Dos El Trabajo O La Fuerza De Trabajo A Través De La Mita Y Que Lo Desarrollan Los Hatun Runas Que Forman Parte Del Pueblo Cierto Y Tenemos También Los Productos Agrícolas Y Para Poder Tener Productos Agrícolas El Pueblo Debe Tener Chacras Tierras De Cultivo ¿Quién Le Provee Al Pueblo De Estas Tierras De Cultivo El Estado Los Llamados Topos Entonces Pero Recuerda Algo Los Topos No Van A Ser Propiedad Privada De La Población Los Topos Le Pertenecen Al Estado Así Que El Estado Solamente Les Presta Las Tierras Cuando Estos Se Casan Para Que La Trabajen Para Que Produzcan Y Le Tributen Al Estado Entonces Muchachos Ya Vemos Cuál Era La Importancia De La Tierra Y Del Matrimonio En El Desarrollo Del Tahuantinsuyo Muy Bien Chicos Eso Sería Lo Más Trascendental De Los Incas Muy Bien Chicos Hoy Vamos A Continuar Con Los Temas Obviamente Repaso Que Más Vienen En El Examen De Admicio La Invasión Al Tahuantinsuyo Muchachos Tiene Una Explicación Muy Sencilla ¿Correcto? Tiene Que Ver Con Lo Que Sucede En España Y Con Lo Que Sucede En El Tahuantinsuyo Recordemos Que Para El Siglo XV España Ha Recuperado Su Autonomía Ha Expulsado A Los Árabes A Los Moros De La Península Y Los Reinos De Castilla Y De Aragón Establecen Digamos Su Hegemonía Pero Después De Una Ardua Guerra España Necesita Dinero Necesita Riquezas La Economía En Europa Durante Esta Época Era El Mercantilismo Es decir El Atesoramiento O La Acumulación De Metales Preciosos Entonces ¿Qué es lo que quería España Durante Estos Años? Vamos a poner acá España Busca Riquezas Metales Preciosos Porque Obviamente Necesita Desarrollar El Mercantilismo El Mercantilismo Entonces Los Españoles Cuando Llegan A este Territorio ¿Qué es lo que van a buscar? Metales Preciosos Porque Eso le va a permitir Desarrollarse A la Corona Española Y Justamente Cuando Los Españoles Llegan A América ¿Qué es lo que pasaba En el Tahuantinsuyo? Los Los Incas O en este caso Estaban en una Guerra Civil ¿Cierto? Una guerra Civil ¿Entre quiénes? Entre dos Dinastías Entre la Dinastía Del Uri Que Apoya Abahuasca Y la Dinastía Del Hanan Que Apoya Atahualpa Entonces Muchachos Esta Guerra Civil Esta Guerra Civil Provoca O tiene Relación Con la Caída Del Imperio Porque Los Españoles Llegan En un Momento De Crisis Donde El Imperio Está Dividido Producto De Esta Guerra Civil Entonces Cada Vez Que Han Preguntado ¿Por qué Cae El Tahuantinsuyo? Tenemos Que Decir Que Hay Una Crisis Imperial Hay Una División Etnica También Las Etnias Jóvenes Que Apoyaban A Huáscar Que Apoyaban A los Urincuzco Van a Considerar Como Enemigos A los Atahualpistas Y Van a Ver A los Españoles Como Aliados Por eso Muchas Etnias Durante La Invasión Deciden Apoyar A Francisco Pizarro Vuelvo A repetir Porque Tienen Como Enemigo A Atahualpa Pero Hay otra Cosa Más Muchas De Estas Etnias Querían Recuperar Su Autonomía Preferían Apoyar A los Españoles Que A los Incas Todas Esas Situaciones Provocan La Caída Del Tahuantinsuyo Profe Y Las Armas Las Armas Son Un Elemento Las Armas Contribuyen Pero No Son El Factor Principal Podríamos También Considerar Por Ahí Las Enfermedades Las Pandemias La Viruela El Sarampión La Peste Que Son Enfermedades Que Van A Provocar Un Descenso Demográfico En El Tahuantinsuyo Entonces Como Reacción A La Caída Del Imperio Se Produce Una Resistencia Indígena Primero Por Los Generales De Atahualpa Y Después Por Los Incas De Vilcabamba Esta Rebelión De Los Incas De Vilcabamba Podríamos Considerarla Como La Última Resistencia Indígena Del Siglo XVI Pero Si a ti Te preguntan Cuál Era el Objetivo De La Resistencia Indígena O De Las Rebeliones Indígenas Del Siglo XVI Podríamos Colocar Que Busca Reestablecer El Tahuantinsuyo Vuelvo a repetir Principalmente Los Incas De Vilcabamba Manco Incas Tupac Tito Cusi Yupanqui Y Obviamente El Último Tupac Amaru Primero Pero Contemporánea A la Resistencia Indígena Los Españoles Hambrientos Por el Poder Por las Riquezas También Se Van Enfrentar Entre Ellos Se Producen Las Guerras Civiles Entre Los Españoles Si Tu Tuvieras Que Colocar La Causa O Las Causas De La Guerra Entre Estos Españoles Sería Ambición Por el Poder Por Tierras Y Riquezas Esas serían Las Causas O Los Motivos De Las Cuatro Guerras Civiles Que Hay La Primera Guerra Civil Entre Pizarro Y Almagro Se Pelean Por La Posesión Del Cusco Poder Y Tierras Y Riquezas La Segunda Guerra Civil Que Es Entre Almagro El Mozo Y Vaca De Castro Porque Almagro El Mozo Era Mestizo Y No Podía Ser Gobernador De Estas Tierras Poder La Tercera Guerra Civil La De Los Grandes Encomenderos Los Encomenderos Se Pelean En Contra De La Corona Española Ya Que La Corona Quería Limitar Sus Beneficios Y Su Influencia Y Su Poder Poder Tierras Riqueza Y La Cuarta Guerra Civil La De Hernández Girón Que También Se Le Conoce Como La Guerra De Los Insatisfechos Porque La Corona No Le Cumple Las Promesas De Encomiendas Y Porque Se Elimina El Trabajo Gratuito De Los Indígenas Poder Tierras Riqueza Esa 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 Que Trae Como Consecuencia Las Rebeliones Indígenas Y La Guerra Civil Entre Españoles Que La Corona Decide Establecer Una Nueva Organización En El Tahuantinsuyo O En América Que Viene A Ser El Virreinato Entonces ¿Cuál Es El Objetivo Del Virreinato? Consolidar El Poder Español En América La Corona Ya Tiene Dominado Estas Tierras Pero Tiene Que Consolidar Su Poder Porque No Ha Podido Debido A Guerras Entre Pizarro Y Almagro Entonces También Tiene Que Mejor La Administración Para Eso Establece El Virreinato Si Mejora La Administración Consolido Mi Poder Y Obviamente Para Eso Envía A Través Del Consejo De Indias Funcionarios Que Le Van A Permitir Su Objetivo ¿Quiénes Son? El Virrey Que Es La Máxima Autoridad Que Es El Poder Político La Real Audiencia Que Es El Máximo Tribunal De Justicia En América Establecen Los Llamados Corregimientos Que Gobiernan Las Provincias Y Que Se Supone Que Estos Corregidores Van A Reemplazar A Los Encomenderos Se Supone Que El Corregidor Tenía Que Cuidar Proteger Al Indígena Pero Obviamente Hace Todo Lo Contrario Después Los Corregidores Van Van A Ser Reemplazado Por Los Intendentes Se Establecen Las Intendencias O Departamentos Administrativos Que Siguen Las Funciones De Los Corregidores Y Por Último Los Gobiernos Locales O Cabildos Lo Que Hoy Nosotros Llamaríamos Municipios A Nivel Social La Sociedad En El Virreinato Una Sociedad Clasista Una Sociedad Racista Una Sociedad Discriminadora Una Sociedad Esclavista Sí Esclavista La Sociedad En El Virreinato Se Dividió En Dos Grupos La República De Blancos O Españoles Y La República De Indígenas Eran Los Únicos Grupos Que Tenían Derechos Los Esclavos Como Tal No Tenían Derechos Pero También Se Supone Que En La Sociedad Esta Era Una Sociedad Estamentaria Que Entre Españoles E Indígenas Y Esclavos No Podían Mezclarse Pero Eso No Sucedió Hubieron Mezclas Hubieron Castas Mestizos Que Son Los Descendientes O Los Hijos De Españoles Con Indígenas Los Mulatos Hijos De Españoles Con Esclavos Y Los Este Zambos Que Son Hijos Entre Esclavos E Indígenas Y Para Terminar Una Parte Importante Del Virreinato Es La Economía Sus Principios Económicos Son Fundamentales Tres Principios Ya Mencionamos Uno Ahí El Llamado Mercantilismo Que Era El Mercantilismo La Acumulación O El Atesoramiento De Metales Preciosos Acumulación De Metales Preciosos Es Por Eso Que La Principal Actividad Económica De La Colonia Va a ser La Minería Muchachos Debido a que Al Mercantilismo Otro El Intervencionismo Esto Afecta Esto Va a afectar El Comercio Porque La Corona Vamos a Poner Así La Corona Decide Sobre La Actividad Comercial Le Pone Muchos Límites Muchas Trabas Al Comercio Le Dice A los Comerciantes A quien Comprar A quien Puede Vender Cuanto Puede Producir A cuanto Debe Vender Etcétera Etcétera Por eso Es una Un Principio Intervencionista Y El Último Principio Es El Exclusivismo Exclusivismo O como También Lo podemos Llamar Como El Monopolio Comercial Y que es El Monopolio Comercial Solo España Puede Comercializar Con Sus Colonias A eso Se le Llaman Monopolio Pero Estos Principios Que son Establecidos Por la Dinastía Asburgo Va a Traer Consecuencias Van a Haber Piratas Y Corsarios Que van A buscar Los Tesoros De los Españoles Van a Haber Reinos Como Inglaterra Que van A Comercializar Por lo Bajo Con Los Comerciantes Debido Al Monopolio Y Al Intervencionismo Y eso Va a Provocar Un Contrabando La Corona En su Momento Va a Tratar De Combatir El Contrabando Y eso Lo va a Intentar Cuando entre Una Nueva Dinastía Al Poder Que son Los Borbones Y eso Va a Dar Paso A Las Llamadas Reformas Borbónicas Que Veremos A Continuación Muy Bien Chicos Ya Que Vamos A Hablar De Las Reformas Borbónicas Estas Reformas Borbónicas Son Un Tema Recurrente También En Exámenes De Admisión Siempre Una Pregunta De Reformas Borbónicas Viene Jóvenes A Ver Qué Podemos A Decir De Las Reformas Borbónicas Cuál Es El Contexto De Las Reformas Borbónicas España Se Encontraba En Lo Que Vamos A Llamar La Guerra De Sucesión Obviamente Cuando Decimos Guerra De Sucesión Es Relacionado Al Trono De España O A La Corona Española El Último Rey Haber Asburgo Carlos Segundo Había Muerto Sin Dejar Descendencia Los Familiares Más Cercanos Se Disputan La Corona De España En Ese Sentido Uno De Los Elegidos Va A Pertenecer A La Dinastía Borbón Felipe De Anjú O También Llamado Más Adelante Felipe V Va Asumir El Trono De La Corona Española Entonces En Esta Guerra De Sucesión Se Va A Firmar El Llamado Tratado De Utrecht Por Este Tratado De Utrecht Se Acuerda El Ascenso Al Trono De España Por Parte De Felipe V Pero Podemos Decir Que Si Bien Es Un Tema Que Le Compete España Al Final Inglaterra También Interviene En Este Caso Inglaterra Obtiene Beneficios Felipe De Anjou Renuncia Al Trono De Francia Con Tal De Obtener El Trono Español Eso Sucede En El Tratado De Utrecht Y ¿Cuáles Son Los Objetivos De Estas Reformas Borbónicas Por Parte De Estos Reyes Ya Lo Habíamos Mencionado En El Virreinato Habían Problemas Con Los Principios Económicos Que Habían Establecido Los Hablados Entonces Uno De Los Objetivos Combatir El Contrabando Otro Objetivo Mejorar La Administración Colonial Correcto Correcto Y Mejorar La Administración Y Recaudación Fiscal Recaudación Fiscal Muy bien Entonces Para poder Llevar a cabo Esos objetivos Se hacen Las siguientes Reformas Uno De Los Objetivos Es Mejorar La Administración Los Reyes Borbones Consideran Que El Virreinato Del Perú Es Un Virreinato Demasiado Grande Que No Ha Podido O Que No Ha Permitido Que El Gobierno Español Se Consolide En América Para Mejorarla Decide Dividir Nuestro Virreinato Así Que A Nivel Territorial Se Crean Nuevos Virreinatos Nuevos Virreinatos ¿Cuáles van a ser esos Nuevos Virreinatos? Lo que viene a ser Nueva Granada Y el Virreinato Del Río De La Plata Pero Eso Va A Influir En La Economía Muchachos ¿Por Qué? Porque Al Perú Le Están Quitando Una Zona Comercial Al Sur Del Del País ¿Cuál Es ese Territorio? El Altiplano Bolivia O lo que Hoy es Bolivia O lo que Antes Llamábamos El Alto Perú Donde Estaban Las Minas De Potosí Ahora Pasan Al Virreinato Del Río De La Plata Toda La Zona Sur Comercial Se Va A Ver Afectada Otro En El Caso De El Virreinato De Nueva Granada El Perú Va A Perder La Zona De Quito O Lo que Antes Era Tumebamba Va A Perder En Su Momento Guayaquil La Comandancia General De Mainas Que Obviamente En El Caso De Guayaquil Es Un Puerto Importante Entonces Esta División Territorial También Va A Traer Consecuencias Económicas Mejorar La Administración Hay Cambios Administrativos Pero Estos Cambios Administrativos Están Más Relacionados Con La Rebelión De José Gabriel Condor Canqui Iban a Darse Definitivamente En Algún Momento Pero La Rebelión De José Gabriel Acelera Estos Cambios Se Establecen Las Intendencias Los Corregimientos Son Reemplazados Por Las Intendencias Así Como También Se Creó La Real Audiencia Del Cusco Vuelvo A repetir Como Producto De La Rebelión De José Gabriel Condor Canqui Mejorar La Recaudación Fiscal Cuando Te Hablen De Recaudación Fiscal Te Están Hablando De Impuestos Así Que Se Establecen Se Establecen Nuevos Y Mayores Impuestos Recuerda Algo Estos Impuestos Van A 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 Población Si Bien Es Cierto Criolla Pero Principalmente A La Población Indígena ¿Por Qué? Porque Se Va A Subir El Tributo Indígena Porque Se Les Va A 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 hoja de coca a algunos caciques como el caso de José Gabriel Condor Canqui también va a afectar primero porque ya le habían quitado la zona comercial del sur andino ahora le van a subir el impuesto a las alcabalas a la compra y venta ahora va a tener que pagar impuestos para comercializar con otro virreinato el almoharifazgo impuesto a la exportación importación le van a crear aduanas internas estas reformas fiscales borbónicas tienen relación con la rebelión de José Gabriel Condor Canqui provocan o son el motivo para la rebelión de José Gabriel Condor Canqui otra reforma una reforma religiosa clásica la famosa expulsión de los jesuitas expulsión de los jesuitas la influencia de los jesuitas en la sociedad va a ser uno de los factores que la corona y obviamente la iglesia va a considerar como un peligro entonces con la expulsión de los jesuitas la corona cierra escuelas hay que recordar que los jesuitas eran la orden religiosa económicamente más poderosa pero también la de mayor influencia debido a que dominaba los colegios al cierre de las escuelas jóvenes se va a crear una institución para reemplazar los colegios jesuitos jesuitas que va a ser el convictorio convictorio de san carlos convictorio de san carlos así también jóvenes así también se va a crear la oficina oficina de temporalidades oficina de temporalidades esta oficina fue creado con el único fin de administrar los bienes de los jesuitas definitivamente bienes que la corona quería por las riquezas que representaba esta orden religiosa y la última reforma que tiene que ver con mejorar la administración recaudación fiscal y más aún combatir el contrabando la reforma comercial el navío de permiso en algún momento le permite a los ingleses comercializar quinientas toneladas anuales para evitar que los ingleses sigan contrabandeando se les permitió esa cantidad pero como el contrabando seguía se pasó al navío de registro Inglaterra puede seguir comercializando quinientas toneladas anuales pero ahora debes pasar una revisión pasar una revisión en puertos obviamente españoles esto no terminó con el contrabando así que la corona decide para 1778 establecer el libre comercio en que consistía este libre comercio ten mucho cuidado no es igual a los libre comercios actuales por si acaso este libre comercio es lo siguiente solo vamos a poner acá solo para comerciantes españoles solo para comerciantes españoles que quiere decir que solo ellos iban a poder ingresar sus productos libremente profe pero ese es un libre comercio si porque no van a pagar impuestos pero vuelvo a repetir para un sector no para todos y este libre comercio apertura 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 nuevos puertos nuevos puertos nuevos puertos en españa como va a ser cádiz buenos aires valparaíso y otros tantos más si bien es cierto este libre comercio a la corona le va a generar nuevos ingresos uno de los más perjudicados con este libre comercio es la casa de contratación de sevilla ya que esta casa se encargaba del monopolio comercial entre españa y sus colonias al no haber monopolio comercial la casa de contratación de sevilla va a ir desapareciendo y otra de las instituciones que se va a ver perjudicada también con este libre comercio es el tribunal del consulado de lima este tribunal así como la casa de contratación velaba por el monopolio comercial en el perú entonces el tribunal del consulado tenía como principal puerto al callao entonces el callao era un puerto monopólico con el libre comercio con la aparición de buenos aires y de valparaíso el puerto del callao comienza a sufrir obviamente las consecuencias ya no va a tener los mismos ingresos y eso va a perjudicar al virreinato del perú pero va a beneficiar al virreinato del río de la plata así como a la capitanía general de chile y esas vendrían a ser las consecuencias que traen estas reformas borbónicas muy bien chicos vamos a hablar sobre el proceso de independencia siempre se ha preguntado por qué nos independizamos en realidad este proceso de independencia no es solamente la independencia del Perú sino la independencia de América recordemos una cosa con las reformas borbónicas y con el establecimiento del libre comercio el Perú comienza a perder poder económico principalmente y eso beneficia a los otros virreinatos que comienzan a crecer debido a este libre comercio entonces los criollos del río de la plata y de nueva granada quieren tener una autonomía económica pero entienden que la única manera de tener autonomía económica es también con una autonomía política en españa se produce un acontecimiento que es la invasión napoleónica a españa esto va a generar una crisis política que va a ser aprovechada tanto en españa como en américa aquí los criollos del río de la plata y de nueva granada deciden establecer juntas de gobierno estas juntas de gobierno deciden entre comillas jurarle fidelidad al rey pero en realidad buscan separarse de la corona española para eso van a organizarse y a través de estas juntas de gobierno quieren establecer su propio su propia autonomía o su propio tipo de gobierno el virreinato del Perú no va a establecer una junta de gobierno el virreinato del Perú es el centro del poder español y a partir de nuestro virreinato se van a organizar expediciones a cargo del virrey Fernando de Abascal que van a enfrentarse a estas juntas de gobierno el resultado es que las juntas de gobierno van a ser derrotadas salvo por ahí el de la junta de gobierno de Buenos Aires ante esa situación estas juntas dicen no podemos consolidar nuestra independencia mientras en el Perú sigue estando el poder español así que estas juntas deciden organizarse a través de las llamadas corrientes libertadoras y definitivamente destruir el poder español en América es decir independizar al Perú ahora entiendes por qué se produce la corriente libertadora del sur que viene desde Buenos Aires con San Martín y la corriente libertadora del norte que viene con Simón Bolívar no es otra cosa que los intereses de estos criollos por obtener su autonomía política y definitivamente su autonomía económica muy bien ya que estamos hablando del proceso de independencia la corriente libertadora del sur jóvenes es fundamental San Martín viene con el objetivo de independizar al Perú obviamente apoyado por las burguesías de Buenos Aires y de Valparaíso ya sabemos cuál era el interés de estos criollos burgueses San Martín tenía una idea no quería derrotar a los españoles en batalla quería negociar quería una guerra blanca o que los españoles se rindan o a través de la diplomacia llegar a un acuerdo San Martín para poder obligar a los españoles que se rindan tiene la idea de cercar Lima para poder cercar Lima realiza varias expediciones la expedición de Lord Tomás Cochran que le permite establecerse en Pisco al sur de Lima la expedición de Antonio Álvarez de Arenales en la Sierra Central para ser más exactos en Cerro de Pasco que le permite estar también cerca a Lima y cuando traslada su cuartel general de Pisco a Guaura al norte de Lima de esa manera San Martín creía que cercando Lima los españoles iban a tener que rendirse al no tener provisiones o estar aislados del resto de su territorio eso en realidad no llega a funcionar por completo y a través de la diplomacia hubieron dos reuniones o dos conferencias que tú tienes que recordar muy bien la conferencia de Miraflores que si bien es cierto no reúne a San Martín y al Virrey Pesuela directamente pero sí reúne a sus representantes en la conferencia de Miraflores los representantes de San Martín proponen como forma de gobierno una monarquía constitucional a lo que los representantes del Virrey se niegan a aceptar y por el contrario le piden que reconozca la constitución liberal de Cádiz y que se retiren del país ante este fracaso se van a dar posteriores reuniones y los acontecimientos que mencionamos hace un momento el Virrey Pesuela al no poder derrotar por completo a San Martín va a sufrir una deposición va a sufrir un golpe de estado los principales generales españoles van a sacarlo del poder a través del llamado motín de Aznapuquio de esa manera el nuevo Virrey va a ser José de la Serna con el cual San Martín se va a reunir en Punchauca y San Martín directamente le va a decir al Virrey Virrey yo quiero que usted sea el rey del Perú yo quiero establecer una monarquía constitucional bajo su gobierno la Serna no acepta la propuesta de San Martín la conferencia de Punchauca así como la de Miraflores fueron un fracaso y la Serna no tiene más remedio que ante Lima estar cercada retirarse de la ciudad e irse hacia el Cusco donde establece su gobierno Lima va a quedar desguarnecida va a quedar desprotegida y eso va a ser aprovechado por San Martín los criollos temerosos temerosos de los bandoleros y temerosos de los montoneros indígenas le van a pedir a San Martín protección San Martín en ese contexto les pide a los criollos que reconozcan la independencia del Perú y de esa manera los criollos de Lima que no querían independizarse terminan aceptando y firman el 15 de julio de 1821 el acta de la independencia que fue redactada por el abogado arequipeño Manuel Pérez de Tudela para después el 28 de julio proclamar la independencia San Martín no puede ser presidente del Perú ya que no es peruano pero el Cabildo de Lima le pide a San Martín que proteja la ciudad de esa manera se establece un protectorado el protectorado de San Martín que empieza en agosto de 1821 y va a terminar en septiembre de 1822 tiene como puntos importantes la ley de vientres libres la creación de la sociedad patriótica donde se va a discutir la primera forma de gobierno del Perú que al final los criollos terminan eligiendo una república unitaria se va a establecer la legión peruana de la guardia se elige la bandera nacional se crea la biblioteca nacional el himno nacional se participa en la batalla de Pichincha que consolida la independencia de la zona de Quito o lo que hoy viene a ser el actual Ecuador y se produce la conferencia de Guayaquil San Martín al darse cuenta que él solo no puede consolidar la independencia busca la ayuda de Simón Bolívar esta reunión en Guayaquil trae tres temas o tres puntos fundamentales la situación de Guayaquil debido a que Guayaquil era un puerto peruano pero después de la batalla de Pichincha Bolívar convence al cabildo guayaquileño de quedarse con la Gran Colombia de esa manera el Perú pierde uno de sus principales puertos la otra o el otro tema era la forma de gobierno del Perú San Martín como ya sabemos quería establecer una monarquía constitucional pero Bolívar quería una república o por lo menos eso fue lo que planteó y el tercer punto está relacionado con la consolidación de la independencia a lo cual Bolívar no va a aceptar mientras San Martín se encuentra en el Perú de esa manera surgen las frases como dos soles no brillan en un mismo firmamento o la gloria no puede ser para los dos ante el fracaso de la conferencia de Guayaquil San Martín regresa al Perú y en vista que los criollos limeños ya eligieron la república como forma de gobierno San Martín convoca e instala el primer congreso constituyente congreso que va a estar a manos o a cargo de Francisco Javier de Luna Pizarro de esa manera San Martín se retira del Perú y el gobierno queda en manos de este congreso constituyente congreso que va a tener como objetivo principal establecer la república y crear la primera constitución del Perú así como también consolidar la independencia con esto muchachos el congreso tiene una misión importante pero que no va a poder cumplir y por eso va a tener que llamar a Simón Bolívar pero eso lo veremos cuando hablemos sobre la corriente libertadora del norte muy bien continuando con este proceso de independencia la última etapa es la corriente libertadora del norte que va a ser dirigida por Simón Bolívar el congreso constituyente no pudo lograr consolidar la independencia y fracasó primero con la junta gubernativa de la mar en la primera campaña a puertos intermedios donde la mar a través de Rudecindo Alvarado fuimos derrotados en la batalla de Torata y Moquegua eso provocó que a la junta gubernativa le hagan un golpe de estado el motín de Balconcillos encumbra al gobierno a José de la Ribagüero y Sánchez Boquete este considerado el primer presidente del Perú por golpe de estado también inicia una campaña restauradora esta segunda campaña a cargo de Andrés de Santa Cruz fracasa con la batalla de Cepita o también denominada campaña del Talón la situación no era favorable para este periodo y Ribagüero va a ser depuesto por el congreso a lo cual él no va a aceptar se va a trasladar con parte de su congreso hacia Trujillo donde se va a instalar mientras que en Lima el congreso constituyente va a nombrar como nuevo presidente a José Bernardo Tagle este personaje que no va a tener mayor tiempo en el gobierno debido a que el congreso envía hacia el norte una comisión a cargo de José Faustino Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo para invitar a Bolívar a hacerse cargo del Perú la llegada de Bolívar era obviamente inminente Sucre mano derecha de Bolívar que ya estaba en el Perú le va vamos a decir así limpiar el camino para los objetivos de Bolívar a diferencia de San Martín Bolívar quería una guerra a muerte la batalla finales de este proceso de independencia la batalla de Junín muchachos representa el inicio del fin del dominio español la batalla de Junín y eso es algo que se ha ido cambiando respecto a las preguntas de admisión hoy ya no se pregunta quién dirigió la batalla de Junín qué otros nombres recibe la batalla de Junín sino gracias a quién se logró la victoria en Junín la participación de los indígenas la participación de los montoneros o como también se les llamó úsares del Perú permitieron el triunfo en la batalla de Junín o también conocida como la batalla de los sables con esta victoria el ejército realista se va a cantonar en Ayacucho la batalla decisiva que no va a durar mucho tiempo en Ayacucho debido a que el virrey va a ser herido gravemente y gracias a la participación de los montoneros de Marcelino Carreño provocan la capitulación de los españoles capitulación que se va a transformar en la famosa capitulación de Ayacucho capitulación que es firmada por Sucre a cargo del bando patriota y cantera al mando de los españoles o realistas los puntos de la capitulación de Ayacucho benefician en general a los españoles los españoles van a los españoles que decidan quedarse en el Perú van a ser reconocidos como peruanos se les va a vamos a decir así van a conservar sus títulos de nobleza así como también sus propiedades y rangos militares los que no quieran quedarse en el país pueden retirarse a España pero el estado peruano les va a solventar sus gastos o sus sus necesidades para el viaje los que quieran irse y todavía no puedan militares en este caso recibirán la mitad de su sueldo hasta que puedan retirarse del Perú de esta manera podemos observar que la capitulación de Ayacucho no beneficia al Perú en cambio Bolívar que busca consolidar su poder decide promover en América sus ideas bolívarianas el Congreso de Panamá marca el inicio de las ideas bolivarianas Bolívar en el Congreso anfitriónico de Panamá propone a los países que se han independizado de España en hacer un solo país un solo bloque continental esta idea a Buenos Aires y a Valparaíso no les agrada ellos no participan de este Congreso y esto provoca el fracaso de esta idea bolivariana ante eso Bolívar decide formar la Federación de los Andes solo con los países que él ha independizado me refiero a la Gran Colombia Perú y el Alto Perú llamado Bolivia de esa manera él quiere establecerse como supremo protector de estos territorios para eso crea la Constitución vitalicia de 1826 pero ni el Alto Perú ni nosotros o mejor dicho ni Bolivia ni el Perú accede a estas ideas bolivarianas Bolívar ante este fracaso y debido a la guerra civil que se llevaba en la Gran Colombia decide retirarse del Perú y dejar al cargo de nuestro de nuestro estado a Andrés de Santa Cruz este general va a instalar el segundo congreso constituyente que también va a estar a cargo de Francisco Javier de Luna Pizarro con este congreso constituyente se convocan a elecciones y va a salir elegido don José de la Mar y con él se inicia un nuevo periodo en nuestra vida republicana independiente a la cual la historia lo llama el primer militarismo muy bien una de las etapas de nuestra vida republicana independiente es el llamado primer militarismo este primer militarismo que va de 1827 hacia 1872 pero recuerda algo este primer militarismo lo podemos dividir en dos periodos el llamado caudillismo militar y la llamada prosperidad falaz que es lo que más se ha preguntado sobre estos periodos en exámenes de admisión principalmente jóvenes las características el caudillismo militar siempre la pregunta ha sido ¿por qué gobiernan los militares? y la respuesta jóvenes clásica e importante porque el Perú carecía de una clase dirigente civil criolla los criollos no van a tener el poder ni la fuerza que van a tener los militares no solamente por las armas sino también por el prestigio que obtuvieron en las guerras de la independencia otra característica fundamental del caudillismo militar es la economía salíamos de una guerra la guerra de la independencia y ante esta situación el Perú va a encontrarse en una crisis económica debido a que nuestra nuestro aparato productivo ha estado cerrado ha estado destruido debido a las guerras de la independencia nos desprendemos del comercio con España porque ahora al ser independientes España no tiene la obligación de comercializar con nosotros la deuda externa también va a ser uno de los problemas que se tiene que resolver durante este periodo del caudillismo militar esas serían las principales características de este periodo así como también debido a que van a gobernar los militares van a ver dos tipos dos facciones dos grupos los liberales y los conservadores los liberales van a llegar al poder a través de elecciones pero los conservadores van a llegar al poder a través de golpes de estado y esa es otra característica de la vida republicana del Perú que cuando un grupo quiere llegar al poder y no es aceptado por el resto realizan golpes de estado muy bien eso sería lo más importante del caudillismo militar mientras que el periodo de la denominada prosperidad falaz es el periodo de el apogeo del guano el perú se caracteriza por vender o por comercializar materias primas el guano va a ser el principal ingreso económico del periodo de la prosperidad falaz así en el caudillismo militar los principales ingresos fueron el tributo indígena y las aduanas el guano es en la prosperidad falaz y porque se le da el término de prosperidad falaz durante este periodo hubo un crecimiento económico importante que se inicia específicamente durante el gobierno de don Ramón Castilla no es que se inicia el comercio del guano se inicia el apogeo del guano ya el guano era comercializado desde el gobierno o segundo gobierno de Agustín Gamarra bajo el sistema de arrendamientos a cargo de Francisco Quirós pero con Ramón Castilla se establece el sistema de consignaciones a través de esas consignaciones que se firmó primero con la casa Yips y posteriormente con los consignatarios peruanos el Perú va a tener una gran cantidad de ingresos económicos de ahí el término de prosperidad falaz pero ¿por qué lo falaz? porque como hubo tanto crecimiento económico ese dinero se despilfarró en obras públicas como en el caso de los ferrocarriles durante el gobierno de Balta en el crecimiento principalmente de la burocracia civil y militar y eso ha sido pregunta de examen de emisión de San Marcos ¿en qué se gastó más el dinero del guano? respuesta crecimiento de la burocracia civil y en segundo lugar crecimiento de la burocracia militar en tercer lugar podríamos hablar de la inversión en ferrocarriles este periodo de la prosperidad falaz va a tener acontecimientos importantes como la llegada o la migración de los chinos colis o colíes que vienen como mano de obra barata para las haciendas de la costa norte va a ser uno de los acontecimientos fundamentales de este periodo otro acontecimiento y que también han preguntado en examen de emisión es sobre el gobierno de don Ramón Castilla al gobierno de don Ramón Castilla su primer gobierno se le considera como el gobierno de la estabilidad política crecimiento fiscal y orden administrativo ya por lo que hemos hablado que hace Castilla en su gobierno otro punto fundamental es el llamado escándalo de la consolidación de la deuda interna acontecimiento que se produce durante el gobierno de don Rufino Echenique y que vamos a decir así crece o hace crecer la deuda interna en el país este escándalo va a terminar con el golpe de estado de don Ramón Castilla en la famosa revolución liberal durante esta revolución liberal Castilla aprovecha y abolió lo que viene a ser el tributo indígena y abolió también la esclavitud esclavitud que después se va a consolidar con la llamada ley de manumisión otro de los acontecimientos importantes va a ser la guerra contra España durante o que se inicia desde el gobierno de Antonio Peset pero la declaratoria oficial de guerra va a ser a través de Mariano Ignacio Prado recordemos que durante el gobierno de Peset se firmó el tratado bibanco pareja tratado que va a ser considerado lesivo para el país ya que el Perú cede a todas las pretensiones españolas debido a este tratado Mariano Ignacio Prado se rebele en Arequipa y saca del poder Antonio Peset con Mariano Ignacio Prado se declara la guerra a los españoles se forma la cuádruple alianza que va a estar integrada por Ecuador Bolivia Chile y el Perú así como también en el gobierno de Mariano Ignacio Prado se establece el gabinete de los talentos que va a estar dirigida por Manuel Pardo y Lavalle los acontecimientos finales de la guerra contra España se definen en el combate de Actao donde es una victoria peruano-chilena y el combate definitivo el combate del Callao o más conocido como el combate del 2 de Mayo con esta victoria peruana se logra consolidar la independencia americana ya que España tenía intenciones no sólo de cobrar una antigua deuda con el Perú sino también intentar recuperar sus antiguas colonias el último gobierno de la prosperidad falaz es el gobierno de Don José Balta podemos considerar que con Don José Balta se inicia la crisis económica del Perú lamentablemente Balta por más que quita del camino en el comercio del guano a los consignatarios peruanos y le entrega el monopolio del guano a la Casa Dreyfus no logra solucionar la economía del Perú por el contrario nuestra deuda comienza a crecer debido a que Balta va a solicitar en préstitos sucesivos en 1869 1870 y 72 y eso van a generar una mayor deuda externa con Balta si bien es cierto se invierten los ferrocarriles el principal problema de Balta es solucionar el déficit fiscal el gobierno de Balta termina con el ascenso al poder de Manuel Pardo y Lavalle a Balta lo van a asesinar los hermanos Gutiérrez ya que ellos se oponen a que un civil llegue al poder la población enardecida va a asesinar a tres de los cuatro hermanos Gutiérrez y eso va a poner fin a la prosperidad falaz al primer militarismo y va a dar paso al llamado primer civilismo gobierno de Manuel Pardo y Lavalle donde se va a agudizar la crisis económica del Perú debido a que el guano comienza a perder vamos a decir así desciende el comercio del guano y es porque en Europa comienzan a aparecer fertilizantes artificiales estos fertilizantes van a estar o van a tener como insumo principal el salitre entonces el salitre desplaza al guano como fertilizante el salitre se va a convertir en una materia prima importante para los países europeos porque también va a ser un insumo para la pólvora de esa manera eh durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle el salitre se va a estatizar pero no va a estar mucho tiempo en manos del estado peruano ya que para 1879 la guerra entre Perú Bolivia y Chile van a tener como causa principal la ambición anglochilena por las salitreras de Antofagasta que pertenecían a Bolivia y las salitreras de Tarapacá que le pertenecían al Perú de esa manera jóvenes vemos cuál es la causa principal y real de la guerra del Pacífico muy bien nos veremos dentro de un momento con otro tema muy bien bien chicos continuando con los temas de historia del Perú la reconstrucción nacional es un periodo posterior a la guerra del Pacífico hay que recordar que después de la guerra del Pacífico el Perú quedó mal en todos los niveles entonces siempre se ha preguntado qué consecuencias trajo la guerra del Pacífico crisis económica política social cultural etcétera etcétera pero qué recordar de la reconstrucción nacional cuál va a ser el principal problema que el Perú tiene que afrontar durante este periodo su nombre mismo lo dice reconstruir a todo el país pero si hay un punto fundamental es el pago de la deuda externa y este pago de la deuda externa se va a hacer efectivo durante el gobierno de Andrés Abelino Cáceres y para ser más exactos esto se lleva a cabo con el llamado Contrato Grace Contrato que va a provocar la dependencia dependencia al capital ingles dependencia al capital al capital ingles por qué porque con el contrato Grace el Perú va a estar atado a los ingleses el contrato Grace si bien es cierto permite al Perú salir de la crisis económica que nos dejó la guerra del Pacífico este contrato Grace muchachos hace que el Perú le ceda los recursos al capital ingles si bien es cierto teníamos una gran deuda que es lo que hizo el Perú que cedimos cedimos libre navegación por el lago Titicaca hectáreas de terreno en el Amazonas le entregamos nuestros ferrocarriles por 66 años encima le dimos toneladas de guano y nos comprometimos a pagar 80.000 libras esterlinas durante 33 años de esa manera el contrato Grace se convierte en un tratado que a la larga va a perjudicar al Perú ese va a ser el punto más importante de la reconstrucción nacional otro punto importante que podríamos mencionar acá es el último gobierno de la reconstrucción nacional que vendría a ser el segundo gobierno de Nicolás de Piérola ¿por qué? porque la historia considera que Piérola sienta las bases para lo que va a ser más adelante la república aristocrática San Marcos considera que Piérola vuelvo a repetir sienta las bases para la república aristocrática ¿y cómo hace eso Piérola? porque establece la ley electoral de mil ochocientos noventa y seis esta ley electoral ¿qué es lo que dice? solo pueden votar aquellos que tengan conocimientos aquellos que sepan leer y escribir en pocas palabras solo pueden votar los alfabetos ¿y quiénes eran los alfabetos en esta época? la clase alta los indígenas no formaban parte de este grupo los indígenas van a ser excluidos van a ser discriminados de la actividad política en el país eso va a permitir que el dominio del país caiga en manos de algunos cuantos y esos algunos cuantos forman parte de la aristocracia limeña el partido más importante va a ser el partido civil el sector social la clase alta más importante va a ser la oligarquía oligarquía y esas son características fundamentales de la república aristocrática ¿quiénes van a ser los discriminados? los discriminados los marginados los indígenas ¿quiénes también van a estar ahí? los obreros pero los obreros sí van a luchar los obreros se van a levantar y van a formar sus gremios y sindicatos van a reclamar mejores condiciones laborales van a reclamar las ocho horas de trabajo los primeros en reclamar mejores condiciones laborales y las ocho horas de trabajo los panaderos estrellas del Perú por ejemplo los primeros en realizar una huelga los obreros textiles de Atevitarte los primeros en obtener las ocho horas de trabajo durante el gobierno de Billinghurst los trabajadores del Muelle y Dársena del Callao hasta que en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda se logra la ley general de las ocho horas de trabajo así como también se aprueba el proyecto Manzanilla proyecto que va a beneficiar o que tiene mejoras laborales para los obreros eso es una de las características de la República Aristocrática el gobierno de pocos la discriminación de muchos otra pregunta que ha venido de la República Aristocrática tiene que ver con la economía la principal actividad económica de este periodo vamos a colocar acá la economía durante este periodo va a ser una economía extractiva va a ser una economía de materias primas la principal actividad económica de la oligarquía la llamada agroexportación caña de azúcar y algodón por eso a los hacendados de la costa norte los llamaban los varones del azúcar como se va a necesitar mano de obra barata al inicio del gobierno de López de la Romaña va a llegar la migración japonesa así que los japoneses se van a convertir en mano de obra barata para las haciendas de la costa norte durante la aristocracia que más se va a comenzar a explotar el cobre con la Cerro de Pasco el petróleo con la IPC el caucho en la Amazonía en Loreto el comercio de lana en el sur andino del país entonces como podemos observar son actividades extractivas actividades que se van a ver beneficiadas durante la primera guerra mundial debido a que entre 1914 y 1919 ante la primera guerra mundial nuestras exportaciones de materias primas van a crecer considerablemente pero toda esta república aristocrática como dije hace un momento va a discriminar a la mayoría la población obviamente no va a estar contenta los indígenas se van a comenzar a rebelar a finales de la república aristocrática se produce una de las rebeliones más importantes en Puno la rebelión de Teodomiro Gutiérrez o también llamado Rumimaki mano de piedra ante el fin ante el fin de la república aristocrática el que va a llegar al poder va a ser Augusto Beleguía que había sido ya presidente durante la república aristocrática pero que quiso cambiar la estructura del país él quiso eliminar la antigua forma de gobernar y por eso a su periodo de gobierno lo va a llamar la patria nueva esta patria nueva busca vuelvo a repetir cambiar las estructuras Leguía Leguía se va a considerar un presidente anti civilista se va a considerar también anti oligarca es decir va a ir en contra de las clases altas y cómo va a ir en contra de ellos estableciendo un gobierno dictatorial pero al mismo tiempo un gobierno populista ¿por qué? porque Leguía no quiere las protestas de los indígenas entonces va a decir indígena yo voy a luchar por ti ¿no? Leguía reconoce 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 a las comunidades indígenas reconoce a las comunidades indígenas reconoce encima le dice indígena te voy a dar tu día 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 del indio te reconozco te reconozco obrero ratifico tus ocho horas de trabajo pero dice algo más Leguía ¿saben qué? hay un sector que debe ser ayudado y ellos van a sacar adelante al país la clase media la clase media esta clase media va a ser apoyada por el gobierno con esta clase media crece la burocracia ¿y qué es la burocracia? los empleados del estado gracias a Leguía el Perú va a tener más empleados pero eso económicamente no va a ser bueno para la población de la clase media sí para los egresados para los profesionales sí pero a la larga el Perú se va a ir endeudando y eso es otra de las características del gobierno de Leguía a nivel económico Leguía ya no quiere solo ser un país que exporte materias primas Leguía quiere hacer del país un Perú capitalista hacer de Lima una ciudad de primer mundo atraer la inversión extranjera pero para eso hay que modernizar Lima y para poder modernizar Lima se necesita dinero y ese dinero ¿de dónde va a venir? va a venir de los empréstitos de los Estados Unidos va a ser tal la cantidad de dinero jóvenes que nuestra deuda externa va a crecer en tres o cuatro veces más si en algún momento debíamos cincuenta millones de soles pasaremos a deber posiblemente doscientos o doscientos cincuenta millones ¿por qué? porque el empréstito fue demasiado ¿para hacer qué cosa? obras públicas para poder pagarle el sueldo a la burocracia porque Leguía quería hacer del Perú un país moderno lamentablemente la dependencia el entreguismo que vamos a tener con el capital norteamericano va a llegar a su fin cuando Estados Unidos entre a lo que llamamos el crack de 1929 si hay un acontecimiento internacional relacionado a la caída del onceño de Leguía es el crack del 29 el crack del 29 agudiza la crisis económica social y política de Leguía y esto va a provocar un golpe de Estado hacia su gobierno por parte de Sánchez Cerro de esa manera se termina la patria nueva y se va a dar inicio al llamado tercer militarismo muy bien chicos en este caso de gobiernos actuales veremos lo que es el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas así como el retorno a la democracia el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas comprendido por Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez que es lo que hay que recordar del gobierno de Velasco recuerda que él llega al poder a través de un golpe de Estado golpe de Estado que le hace a Fernando Belagún de Terri todos los motivos las causas que del golpe de Estado se establecen se establecen en el llamado manifiesto manifiesto revolucionario manifiesto revolucionario manifiesto revolucionario ¿correcto? ahí explica el porqué del golpe de Estado a Fernando Belagún de Terri pero como este es un golpe de Estado él es un dictador gobiernan los militares no va a haber una constitución el marco legal del gobierno de Velasco se va a encontrar en el llamado Estatuto Revolucionario uno de los principales ideólogos civiles que va a tener el gobierno de Juan Velasco Alvarado va a ser Carlos Delgado ¿ya? ese va a ser un personaje muy importante dentro del gobierno de la primera fase militar pero lo que todos ustedes recuerdan siempre cada vez que se habla de Velasco es el llamado Plan Inca ¿correcto? en este Plan Inca se plasman las ideas del gobierno de Velasco y ¿cuáles serán esas ideas? la estatización de empresas y la llamada reforma agraria así como también la aplicación del llamado capitalismo capitalismo de estado recuerden que Velasco decía ni socialismo ni capitalismo solo nacionalismo puro capitalismo de estado Velasco a su gobierno le quiere dar una estructura propia ¿correcto? sin depender de algún u otro país para poder hacer eso ¿qué es lo que decide? controlar las empresas del estado y para poder controlar empresas necesita dinero dinero que la va a obtener del comercio del petróleo petróleo que no estaba en manos del estado peruano sino en manos de la IPC por eso uno de los motivos que provocan el golpe de estado o que se toma como pretexto es el escándalo de la página 11 y una de las primeras empresas que Velasco estatiza justamente es la IPC y la convierte en Petro Perú a partir de ahí comienza su proceso de estatización pero vamos a decir así su gallito de bandera su el hecho más connotado está relacionado con la reforma agraria tema que viene varias veces en examen de admisión a quien perjudica la reforma agraria definitivamente a los grandes hacendados a los grandes latifundistas quienes se ven beneficiados los campesinos que pasa con los latifundios se dividen se parcelan correcto va a haber una parcelación de tierras pero recuerden algo que buscaba o que mecanismos utilizó Velasco para poder desarrollar esta reforma agraria creó dos instituciones fundamentales las cooperativas agrarias de producción social o CAPS como normalmente se le llama y las SAIS las sociedades agrarias de interés social estos dos mecanismos que es lo que buscan desarrollar la agricultura a la larga eso lamentablemente no funciona debido a malos manejos a la mala administración de la tierra y a las deudas que los campesinos van a acceder con las llamadas cooperativas no solamente buscó desarrollar la agricultura sino también la industria justamente por eso establece un capitalismo de estado un proteccionismo crea por ejemplo para desarrollar la industria crea las comunidades industriales así como también desarrolla el ISI que es la industrialización por sustitución de importaciones este ISI ya se había aplicado en su momento durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugartech Velasco va a retomar una práctica parecida en el caso de las comunidades industriales lo que busca Velasco es que los trabajadores que los obreros participen del desarrollo de la empresa vuelve a los trabajadores como accionista de la empresa lamentablemente esa política tampoco va a funcionar otra de las cosas que hace Velasco es la llamada reforma educativa crear un nombre nuevo que los alumnos salgan con una profesión técnica que los colegios o que la educación vaya acorde a la realidad del país eso es otra de las propuestas de Juan Velasco Alvarado ¿Cómo considerar al gobierno de Velasco? ¿Qué características tiene el gobierno de Velasco? Fácil un gobierno reformista proteccionista dictador nacionalista son las características que definen al gobierno de Juan Velasco Alvarado ¿Por qué no funciona? hay un acontecimiento internacional en 1973 debido a que en el mundo se produce la crisis del petróleo vamos a poner acá crisis del petróleo esto debido a que se producía la guerra árabe israelí ante el problema del petróleo y toda la política de Velasco se basaba en eso su economía comienza a decaer comienzan a haber problemas de índole social y eso va a provocar que uno de sus ministros Francisco Morales Bermúdez en una celebración por la reincorporación de Tacna al Perú le haga un golpe de estado a ese golpe de estado la historia lo conoce como el Tacnazo ¿Qué recordar de Morales Bermúdez? si Velasco es el plan inca Morales Bermúdez es el plan Tupac Amaru Tupac Amaru si te preguntan ¿Cuál es el objetivo del plan Tupac Amaru? detener y cambiar progresivamente las reformas que se habían planteado durante el plan inca ese es el objetivo del plan Tupac Amaru Morales quiere salir de la crisis económica que se estaba dando en el país producto de la crisis del petróleo ya comienza a darse una inflación en el territorio y para eso busca liberar un poco la economía buscar atraer la inversión extranjera pero lamentablemente eso no va a funcionar las medidas económicas que va a tener Morales Bermúdez como congelar y reducir sueldos no van a ser bien tomados por la población más aún si también lanza los famosos paquetazos medidas económicas relacionadas a los productos de primera necesidad todos estos problemas económicos debido a que los precios de los productos suben y los sueldos no van a generar reclamos y protestas sociales se producen por ejemplo las huelgas del SUTEP y de la CGTP SUTEP relacionada con el gremio de docentes y la CGTP la central general de trabajadores del Perú ante la situación digamos que se va a vivir en el país Morales Bermúdez decide convocar elecciones pero hay un problema no hay constitución entonces para que haya una constitución para poder convocar elecciones Morales Bermúdez crea la llamada Asamblea Constituyente en esta Asamblea Constituyente la va a presidir haya de la torre y cual es el objetivo de esta Asamblea Constituyente crear una constitución crear una constitución y esa constitución va a ser la de 1979 con la creación de esta constitución donde se establece que la mayoría de edad es a partir de los 18 años se le otorga el voto a los analfabetos se permite cerrar el congreso ya que antes eso no se permitía llega a su fin el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas y se produce el retorno a la democracia quien sale elegido Fernando Belaúnde Terry su segundo gobierno este gobierno pregunta de admisión cuál fue la primera medida de Fernando Belaúnde Terry su primera medida devuelve los medios de comunicación devuelve los medios de comunicación es hacer una de las primeras medidas que toma Belaúnde en su discurso presidencial pero qué recordar de Belaúnde durante el gobierno de Belaúnde para salir de la crisis que nos habían dejado los gobiernos militares se desarrolla una economía ortodoxa que quiere decir una economía ortodoxa seguir los planteamientos del Fondo Monetario Internacional es decir desarrollar una economía de índole liberal ese es el objetivo de Belaúnde Belaúnde lamentablemente jóvenes el gobierno de Belaúnde no va a solucionar la crisis económica producto de qué producto de acontecimientos externos e internos como por ejemplo la crisis de la deuda latinoamericana de la deuda latinoamericana latinoamericana de la deuda es decir jóvenes todos los países latinoamericanos estaban endeudados con el Fondo Monetario Internacional estaban endeudados con los Estados Unidos y era una deuda que no se podía pagar eso obviamente va a afectar a todos los países de latinoamérica en el Perú que otros acontecimientos aparecen los movimientos subversivos o en otras palabras el terrorismo sendero luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaro va a traer un caos social otro más el fenómeno fenómeno del niño de mil ocho cien de mil novecientos ochenta y tres fenómeno fenómeno que va a afectar la infraestructura y las actividades económicas de la costa norte del país ante toda esta situación fracasa las medidas económicas liberales termina el gobierno de Fernando Belaunde con una inflación que iba en aumento y entra al poder el primer presidente aprista de la historia Alan García Pérez que en contraparte del gobierno de Belaunde decide aplicar una economía heterodoxa que quiere decir Alan no quiere seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional por el contrario se enfrenta al Fondo Monetario Internacional le dice te voy a pagar mi deuda cierto voy a pagar mi deuda externa con el 10% de mis exportaciones eso al Fondo Monetario Internacional no le va a agradar porque definitivamente tú no le puedes pagar como tú quieras eso hace que el Perú se convierte en un país ineligible en un país falto de crédito que otras características tiene la economía heterodoxa proteccionista 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 de la industria nacional sube los aranceles sube los impuestos a las importaciones para que la industria nacional crezca proteccionista que más aplica una política de subsidios para los productos de primera necesidad aumento de sueldos aumento de sueldos la famosa maquinita la emisión de dinero sin respaldo solo para que la gente vea que su sueldo está creciendo así como sube el precio de los productos debido a la inflación crea también el dólar MUC mercado único de cambio un dólar más barato para los empresarios para que los empresarios compren más dólares e inviertan en el país no funcionó todos esos acontecimientos van a desencadenar en lo que se va a llamar la llamada hiper inflación y Alan creía que podía solucionar esta hiperinflación cuando intenta estatizar la banca bajo la frase democraticemos el crédito quiso justificar su intento de estatizar la banca que de intento no lo logra obviamente y su gobierno obviamente entre en una crisis una hiperinflación la moneda se devalúa completamente el Perú no tiene inversiones ya que ha sido elegido como un país mejor dicho ha sido nombrado un país inelegible falto de crédito con toda esa coyuntura el crecimiento de los movimientos terroristas los coches bomba las este la caída de las torres de alta tensión así también como la matanza en los penales y la aparición del grupo paramilitar Rodrigo Franco llega a su fin la década de los 80 el retorno a la democracia iba a dar paso a la economía neoliberal cuando llegue al poder Alberto Fujimori Fujimori y y y y y y